El equipo del Tino sigue perdiendo aún con igualdad de condiciones, pues ya tienen comida, ya están igual que los del pibe, ya no están por debajo, están al mismo nivel y aún así Natalia, que era la que tanto se quejaba de que no estaban bajo las mismas condiciones y que por eso perdían, le tocó tragarse sus palabras, irse bien perdida, sabiendo que comieron y los del pibe no han tenido la oportunidad de estar cómodos, ni comer bien, ni dormir bien, porque han estado en playa baja, imagínense, que tal que a ellos les hubiera tocado estar en playa baja y no en su casa porque siempre pagaron arriendo y no prefirieron ir a playa baja, ahora porque estando en igualdad literalmente de condiciones, podríamos decir, siguen perdiendo, eso no tiene nada que ver, hay comprueba de que el desempeño de cada equipo va independientemente de las condiciones en la que esté y para eso es el desafío, hay equipos que han estado en temporadas malas y aún así han ganado, qué opinan ustedes de esta situación, déjenmelo saber en los comentarios, los invito además para que nos sigan a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV.